Hola, soy Juan Pablo Valles, tengo una empresa que se llama Cajicanto Humano. Nosotros promovemos turismo, comercio y entretenimiento de Cajicanto y decidimos no desaparecer. Nuestro negocio ha mejorado con el uso de herramientas partiendo de Excel. Excel ha sido básico, Google Analytics, WhatsApp ha sido absolutamente importante, es un canal de comunicación muy fácil, muy sencillo entre nosotros y nuestros clientes. Los obstáculos o temores que teníamos para utilizar tecnología en nuestro negocio, todos partían de la falta de conocimiento. La falta de conocimiento realmente es la principal barrera, pero cuando ya comenzamos a investigar, existen tutoriales, existen cursos en Facebook, para Instagram, absolutamente para lo que uno quiera perfilar. Pues yo les aconsejaría que hay que persistir, hay que insistir, hay que seguir adelante. No todo se logran dos o tres meses, tenemos que dedicar un buen tiempo en investigación, desarrollo, tenemos que arriesgarnos. La aplicación Cajicanto Humano es el fuerte de nosotros, ahí la gente puede encontrar absolutamente toda la información que quiera. Tenemos apoyo en páginas web y redes sociales, en la página web lo que ustedes pueden encontrar es exactamente la misma información que van a ver en la aplicación. No desaparezcas y transformate. ¡Gracias!